Bueno, muy buenos días con todos. Agradezco nuevamente a Erika Borbord que está con nosotros, aceptó nuestra invitación, muchísimas gracias. Ella ya estuvo con nosotros hace unos 15 días aproximadamente. El día de hoy nos va a hablar de Mamá Come Sano, una guía de alimentación antes, durante y después del embarazo. Me recuerdo, Erika es nutricionista, dietista y esteticista de la Universidad Católica. Ella tiene una especialidad en nutrición vegetariana, un posgrado en nutrición y embarazo por la Universidad LMV de Alemania. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y compartir tus conocimientos. A todo descuento que van a estar en silencio para que puedan escuchar muy bien la conferencia. Y al final les quiero pedir, si ustedes pueden entrar desde sus teléfonos, si quieren, a www.menti.com con el código 3555491 y hacer sus preguntas que ustedes necesiten para que al final Erika nos ayude con las respuestas. Muchísimas gracias. En el chat igual les vamos a poner el ingreso al Menti y el código del Menti con el que ustedes pueden entrar. Esto lo hacemos para que obviamente tengamos una mejor estructura de preguntas y que obviamente se pueda contestar la gran mayoría de todos ustedes y ojalá podamos hacerlo en este tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por venir a nuestro webinar. Le dejo la palabra a Erika. Buenos días y gracias por estar nuevamente. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Humana por permitirme aquí poner un granito de arena y compartir mis conocimientos que pueda brindarles sobre alimentación, nutrición y sobre todo por invitar a un profesional de la salud para que trate estos temas y en este caso al nutricionista. Bueno, aquí ya me han presentado y el día de hoy vamos al segundo tema que es bastante importante, las mamitas tranquilas que no es tan complicado alimentarse durante el embarazo, tienen que aprender algunas pautas básicas, vamos a despejar algunos mitos y bueno. Entonces primero una buena costumbre que tengo es declarar mis conflictos de interés para la gente que sepa de cualquier sesgo que pueda yo tener. Básicamente tengo Balance que es mi consultorio, NutriShoppers que son unas compras asistidas en el supermercado para las personas que quieran que yo les haga las compras de nutrición, de alimentos. De ahí trabajo también en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la radio con mi programa y mi equipo de todo un poco. Recién ahorita acabamos de salir del programa de radio y hemos vuelto a la radio y bueno, también estoy recibiendo una pequeña retribución por mi colaboración aquí en Humana y de ahí los no lucrativos serían todas esas entidades con las cuales colaboro sin ningún ingreso monetario que sería la Asociación de Nutricionistas del Guayas. De ahí soy parte de Desayunos Creativos que es labor social que hago con un grupo de amigos y de ahí también colaboro con Médicos Unidos y Mercy for Hands que son dos entidades sin fines de lucro también que estamos ayudando en todo lo que tiene que ver con toda esta época de la pandemia y del COVID y yo colaboro con ellos vendiendo una guía de cómo crear un ambiente saludable que fue el tema que tratamos la vez anterior y tal vez en el Facebook de Humana está colgado ese webinar también y pueden ir a verlo si se lo perdieron pero acá les doy como que la guía toda escrita para que la tengan y la puedan leer y tener a la mano cuando necesiten alguna duda sobre cómo crear un ambiente saludable cuesta 10 dólares y es netamente para colaborar con esta entidad que ayudó a todas las personas afectadas por el COVID de hospitales. Ahora ya vamos a entrar a lo que tiene que ver con el tema del día de hoy que sería el embarazo como tal, ¿no? ¿Qué temas vamos a abarcar el día de hoy? A lo que normalmente se suele ver que es la ganancia de peso déjenme ponerla en pantalla completa, creo que tengo que hacer esto ya. Ahora sí, que sería la ganancia de peso durante el embarazo, los requerimientos nutricionales, como estos aquí pueden cambiar, la suplementación, qué vitaminas y minerales tenemos que consumir, la alimentación como tal, ciertos malestares en el embarazo y cuidados que tenemos que tener. Entonces vamos a arrancar con lo básico que sería la ganancia de peso. Muchos de ustedes seguramente tienen una preocupación, el médico siempre las pesa, les dice que tienen que ganar tanto peso y todas estas cosas, ¿no? Vamos a ver más o menos de qué va esto y tengan en claro que mucho más importante es el peso que ustedes tengan previo al embarazo que el peso que ustedes lleguen a ganar durante el embarazo. En realidad, esto de que tenemos que ganar un kilo o tenemos que ganar tanto peso cada semana del embarazo es algo que verdaderamente no vamos a poder controlar. Lo que sí va a determinar el peso que ganemos y cómo vayamos ganando el peso, que ya lo vamos a ver de cómo va distribuido, va a ser básicamente la actividad física que hagamos y la alimentación. Esto va a determinar que esa ganancia de peso sea saludable y natural que se haga durante el embarazo. Lo que sí está claro es que no debemos hacer ningún tipo de dieta por no ganar el peso que se estima o que dice alguna guía, alguna cosa así, durante el embarazo. La restricción nutricional no es buena en esta etapa de desarrollo de nuestro bebé, ¿no? Para empezar justamente esto de la ganancia de peso, hay ciertas directrices que nos dan que es de cuánta cantidad de peso debemos de ganar justamente de acuerdo al peso que hemos tenido previo al embarazo. Las personas que tienen un bajo peso previo al embarazo, que no suele ser muy común, esto se suele dar en países que no tienen acceso a alimentos o mujeres que tienen algún trastorno en la conducta alimentaria, algún tipo de anorexia, algún tipo de restricción calórica, dietistas crónicas, que son estas personas que hacen dietas mucho tiempo y tienen algún bajo peso. Estas personas tal vez tengan que ganar un peso más elevado en comparación, por ejemplo, a una persona que tiene una obesidad, ¿no? Este rango se determina de acuerdo al índice de masa corporal, que básicamente simplemente mide el peso comparado con la talla. Dentro de qué rango tú entras. Las personas que están en bajo peso van a tener que ganar más o menos entre 28 a 40 libras. De ahí, por ejemplo, las personas que están en peso normal van a tener que subir de 25 a 35. De ahí las personas que están en un sobrepeso tienen que ganar un poco menos, como ven acá. Y de ahí, si estás en obesidad, obviamente un poco menos. Cabe recalcar que estas directrices fueron sacadas a partir de estudios observacionales, es decir, cogieron a un grupo de mujeres y las clasificaron según su peso. Entonces, las personas que tenían bajo peso estimaron el peso que ganaron ellas durante esta etapa de embarazo. De ahí se sacaron estos diferentes patrones, cuánto suele ganar una persona que está en bajo peso, en un normo peso, sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Y esta guía no básicamente es algo que... Sí, porque sí, no es que la mujer va a tener que ganar 28 a 40 libras, si ven también el rango de 28 libras a 40 libras es bastante amplio. Entonces, no podemos también enfocarnos en el peso una vez más, que no es un patrón que deberíamos nosotros de seguir, no debemos enfocarnos siempre netamente en el peso. Partiendo de esto, de que el peso es un estimado y es algo que verdaderamente no podemos controlar, vamos a ver de qué va a variar este peso que vemos acá arriba. ¿Qué lo compone esta ganancia de peso? Básicamente, esto se ve distribuido a partir de lo que estamos nosotras hechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los senos empiezan a crecer, entonces obviamente ahí aumentamos 2 libras, el bebé puede llegar a pesar de 7 a 8 libras, hay depósitos de grasa que van a servir para postparto, dar la energía a la mamá para poder alimentar al bebé, que son de 6 a 8 libras, la placenta también pesa de 1.5 libras, más o menos el líquido amniótico también unas 2 libras, y también el útero va a crecer y va a pesar unas 2 libras. También el líquido, el volumen de líquido amniótico del bebé, también va a pesar de 3 a 4 libras, perdón, de 2 libras, y de ahí el volumen de líquido se refiere a todo lo que tiene que ver con la circulación sanguínea, el líquido normal que tenemos en el cuerpo, en todas nuestras células, que son de 3 a 4 libras. Entonces, como ven, no tenemos que preocuparnos si ganamos peso o no, porque ganar peso durante el embarazo es algo que se va a dar naturalmente, porque debemos de cumplir esta ganancia de peso, porque el bebé va a pesar, el líquido donde está el bebé va a pesar, el útero va a pesar más también, también los depósitos de grasa que tenemos que ganar para el posparto y alimentar al bebé a través de la lactancia materna tienen que aumentar, entonces no preocuparse tanto por ganar este peso, no decir, mira cómo estoy subiendo de peso, ahora qué voy a hacer, tengo que ganar tantas libras, he subido más o he subido menos, no enfocarnos tanto en eso, porque la ganancia de peso se va a dar normalmente y el cuerpo es súper sabio y va a hacer que la ganancia de peso se dé de forma como debe de ser. Entonces, partiendo de esto, la ganancia de peso debe de ser saludable, tenemos que ganar peso a partir de forma saludable, es decir, una forma saludable es ganar peso de forma natural dándole alimentos al cuerpo para que pueda formar de forma correcta todo esto que necesitamos, todos estos productos y estos requerimientos, estos depósitos que van a hacer que el bebé crezca y todo, entonces la ganancia de peso debe de ser saludable. Partiendo de una premisa y un mito que se da bastante es que nos preguntan o nos dicen ahora estoy embarazada y lo que se suele pensar es que tenemos que comer por dos, o sea que hay que comer el doble y en realidad no, no hay que comer el doble durante esta etapa, el requerimiento nutricional vamos a ver ya mismo que no varía mucho, lo que tenemos que hacer es que pensar que estamos comiendo para dos, todo lo que tú comas va a ir directamente al bebé, entonces tenemos que pensar en eso, en que estamos comiendo para dos. Ahora vamos a ver aquí que el requerimiento nutricional aumenta netamente al sexto mes, en el sexto mes es cuando más aumenta el requerimiento nutricional que solamente va a ser un 10% más al habitual que nosotros necesitamos, no es mucha la cantidad que necesitamos, solamente necesitamos 200 kilocalorías más a partir del sexto mes que son, serían las últimas etapas, ¿no? Entonces aquí cuando el requerimiento calórico también aumenta, por ejemplo, va a haber una compensación inconsciente y vamos también a nosotros a poder, no tenemos que comer también más, es decir, el requerimiento calórico va a aumentar, pero también como estamos más embarazadas, obviamente el gasto energético, la movilidad va a disminuir, entonces esto va a compensar, no necesitamos comer 200 calorías más en la mayoría de las ocasiones, simplemente esto se compensa por la menor movilidad y también vamos a nosotros ingerir alimentos de acuerdo a nuestra hambre, el cuerpo es bastante sabio y cuando necesitamos más requerimientos nutricionales el cuerpo te va a pedir más comida, ¿ya? De ahí, ¿qué tenemos que comer? Básicamente comer y beber agua a partir del apetito y la sed, o sea, autorregular eso ahí y responder a nuestras señales que nos da el cuerpo, de ahí también tenemos que, obviamente, a partir del sexto mes se incrementan las calorías y las proteínas, siempre y cuando sean de calidad y de ahí, cuando en alguna persona en particular que tenga, como vimos hace un rato, un bajo peso a inicio de embarazo, se va a justificar que estas aquí se aumenten verdaderamente, si no hay un tipo de desnutrición previa al embarazo, las calorías como tal desde el inicio y la ingesta de proteínas no se ve justificada porque muchas veces dicen, bueno, ahora vamos a tener que poner más pollo, vamos a tener que dar algún tipo de proteína en polvo para que tú puedas llevar un embarazo como tal y estás en un peso normal, tienes acceso a alimentos de forma fácil, no es difícil al día de hoy tener acceso a alimentos para la mayoría de nosotros, entonces, básicamente, esta directriz de aumentar las calorías y proteínas se va a ver en casos más puntuales. Ahora bien, vamos a ver esto del sobrepeso y obesidad y cuáles son los riesgos para dejar esto aquí claro. Hay riesgos en una persona que tiene sobrepeso y obesidad que lleve a cabo un embarazo, también cabe recalcar de que para la persona con sobrepeso y obesidad va a ser un poco más difícil quedar embarazada, entonces, mejorar la composición corporal, mejorar nuestros hábitos, nuestra alimentación previo al embarazo también es muy importante porque así nosotros podemos prevenir complicaciones que se dan durante el embarazo que pueden ser, por ejemplo, un peso grande del bebé cuando nace, también puede ser un aborto, también puede ser una mayor prevalencia a diabetes gestacional, también puede haber un mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de infecciones en el tracto urinario, también puede haber complicaciones que se dan durante el embarazo, ahí también va a haber un parto mucho más probable a través de cesárea que un parto natural y de ahí también va a haber un riesgo a que el embarazo se pase el término, es decir, que no se tenga que inducir al nacimiento de bebé, o sea, que el bebé no va a nacer cuando debe, sino que hay muchas veces en que el embarazo se alarga más de los nueve meses, entonces, son algunas de las complicaciones y lo ideal es que la persona previo a quedar embarazada mejore sus hábitos de alimentación, mejore su peso para que tenga menores complicaciones durante el embarazo. Ahora vamos a entrar a los nutrientes y suplementación, que es lo que nos interesa ahora y es lo que me compete que sería la alimentación como tal, que va mucho más allá del peso. Esta parte de aquí que es alimentos va a ser mucho más importante que todo lo que vemos en relación al peso. ¿Qué comemos y qué tenemos que tomar? Aquí vamos a ver los nutrientes que según el International Journal of Gynecology and Obstetricism nos dice que tenemos que nosotros tener una dieta balanceada a lo largo de todo nuestro embarazo y esto se da desde la preconcepción previo al embarazo, el primer trimestre, el segundo, el tercero y hasta incluso después. Durante la etapa de preconcepción se recomienda a las mujeres que tengan una buena ingesta de hierro si eres vegetariana que lo vamos a ver más adelante una buena ingesta de vitamina B12, una buena recepción de vitamina D, una buena ingesta de folatos y una buena ingesta de yodo. Básicamente estas son las directrices que se suelen dar. En cuanto al folato ya lo vamos a ver más adelante de dónde puede venir aparte de los alimentos. De ahí durante el durante el primer trimestre básicamente vamos a tener que tener una buena ingesta de yodo, vitamina B12, folato, vitamina D. Aquí también tenemos que tener una buena ingesta de proteínas y grasas que se va a autorregular durante el embarazo porque a nosotros nos va a dar un poco más de apetito en el caso de que no tengamos algún malestar que eso también tenemos que ver más adelante. Pero básicamente como ven aquí los nutrientes son los mismos. Por ejemplo aquí aumenta tal vez el requerimiento de calcio acá también pero esto aquí básicamente son los nutrientes que tenemos que tener en consideración a lo largo del embarazo. Entonces aquí vamos a ver una vez más para que quede sobreentendido que lo que tenemos que tener en cuenta es la vitamina B12 la vitamina D el ácido fólico el calcio el yodo y el hierro. Esos son los nutrientes que tenemos que tener a consideración en vitaminas y minerales también y en energía. Ahora vamos a ver conforme a esto acá lo que se suele llegar a mandar para iniciar y que quede este mito despejado es que como ven aquí tenemos que comer o suplementarnos con algunos tipos de vitaminas y se suelen mandar de cajón o sea de una se mandan los multivitamínicos prenatales pero en la mayoría de los casos no es aconsejado no es necesario ¿por qué? Porque la mayoría de veces a nosotros ingerir un multivitamínico de muchas vitaminas esta cantidad de vitaminas va a hacer que el enterocito absorba o intente metabolizar estas vitaminas que le estamos dando extras y tal vez compita por la absorción de otras vitaminas y minerales que también son importantes y vienen a partir de la alimentación entonces la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que no se recomienda que las embarazadas tomen suplementos de micronutrientes múltiples para mejorar los resultados maternos y del bebé también no hay algo que demuestre de que esto da alguna diferencia en la mamá cuando está embarazada ni en el bebé no se ve justificado y como ya dije hace un rato la presencia simultánea de ciertos nutrientes dificulta la absorción y el aprovechamiento de otros nosotros lo que tenemos que ver básicamente es que estemos haciendo una buena ingesta de estos minerales y vitaminas y si comemos proteínas carbohidratos y grasas que sean de buena calidad como tal ahora vamos a entrar a los que si tenemos que nosotros prestar atención y de donde tenemos que obtenerlos que sería básicamente el ácido fólico el ácido fólico es el nutriente más importante a tener en consideración durante el embarazo e incluso se suele aconsejar o se debe de aconsejar mejor dicho que haya una buena ingesta previa al embarazo las personas que ya tienen una planificación de tener familia por ejemplo pueden tal vez empezar a suplementarse antes a la vez que las personas que son que ya estamos en etapa fértil las mujeres en etapa fértil y sobre todo las mujeres que tienen una actividad sexual activa y sin protección y están en etapa fértil obviamente deben de considerar suplementarse con ácido fólico porque nunca se sabe en qué momento podrían llegar a quedar embarazadas ¿no? entonces antes de la concepción en las personas que estén planeándolo se recomienda tener una ingesta de 400 a 800 microgramos microgramos no gramos como tal que es menos que miligramos de ácido fólico es lo que se recomienda ¿por qué? porque el ácido fólico está implicado en muchas cosas en el bebé y en muchas cosas muy determinantes ella determina que haya una buena formación del tejido maternal durante el embarazo previene los daños en el sistema nervioso central y también que haya sobre todo daños en el tubo neural que es muy muy importante porque se suelen ver daños como la espina bif fida normalmente y de ahí también la anencefalia que tiene que ver con la formación del cerebro entonces es bastante importante y también previene abortos espontáneos entonces el ácido fólico es un nutriente a tener en consideración y que debemos de tomar previo al embarazo y después del embarazo durante el embarazo 400 a 800 microgramos al día de ahí también nosotros podemos obtener ácido fólico a partir de las hojas verdes oscuras sobre todo de las espinacas de las neuminosas de los frutos secos y los frutos secos tenemos que tener en consideración de como hablamos en cómo crear un ambiente saludable en el webinar anterior que estos aquí sean sin sal y que sean máximo tostados ya que no sean fritos ni con aceites refinados ni con azúcar ni con fitados ni nada así simplemente que sean frutos secos como tal estos alimentos también los dan ácido fólico de manera natural a lo largo de nuestras vidas que deberíamos todos consumirlas pero en embarazadas repito que es importantísimo preconcepción durante el embarazo y pos embarazo en el periodo de lactancia la mujer tiene que suplementarse con ácido fólico a través de pastillitas ¿ya? de ahí también hay algo importante que debería recalcar aquí que es cuando tenemos obesidad como vimos acá arriba como vemos la obesidad está implicada en muchas cosas el tejido graso que está alrededor de la contextura normal de nosotros ¿no? interfiere bastante en la absorción de nutrientes no va a dejar de que los nutrientes se absorban sobre todo la vitamina D que es la que también fija el calcio en los huesos y también regula la absorción del ácido fólico entonces en las mujeres que tienen un sobrepeso o algún tipo de grado de obesidad se recomienda que aparte del ácido fólico también se suplementen con vitamina D porque el tejido graso no deja que se absorba bien la vitamina D entonces en este grupo de población o las personas que vivan en países que no les da mucho el sol o que no se exponen mucho al sol deberían considerar también suplementarse con vitamina D siempre y cuando obviamente en personas en normo peso se diagnostique una deficiencia de vitamina D por el profesional de la salud de ahí la población en general no se debería suplementar con vitamina D por ir a la farmacia y comprar un multivitamínico o una vitamina D debe simplemente ser prescrito por un médico de ahí cómo nosotros obtenemos la vitamina D de forma natural y sin gastar un centavo es a partir del sol exponiéndonos de unos 10 a 15 minutos 5 veces a la semana o 20 a 30 minutos 3 veces a la semana sobre todo acá en el antebrazo y en las mejillas es donde mejor se absorbe la radiación solar y sobre todo la vitamina D tenemos una mejor recepción entonces la vitamina D simplemente está recomendada en mujeres con sobrepeso u obesidad determinado por el médico claro está de ahí vamos a ver otro de los nutrientes que era el yodo el yodo es el nutriente esencial y debemos de añadirlo a lo largo de nuestra alimentación ¿cuál es el requerimiento de yodo? de 150 microgramos que básicamente no es que tenemos que también ir a la farmacia a comprar un suplemento o una pastilla de yodo como tal porque tampoco habría nosotros con 3 gramitos de una pizca de sal común de mesa sal yodada no sal del Himalaya sal sal marina hay bastantes sales que están ahora de moda nosotros tenemos que consumir la sal de mesa típica normal yodada pero solamente con 3 gramos es decir una pizca literalmente una pizca de sal de mesa que la podemos poner al final de cualquier tipo de preparación en nuestra ensalada en nuestra comida vamos a obtener el yodo que necesitamos a lo largo del día nosotros no comemos un exceso de sal a partir de la sal de mesa que nosotros le añadimos a la comida sino que el exceso de sal y de sodio en este caso que es el mineral a tener en consideración que verdaderamente está afectando la salud cardiovascular de la población más no el yodo viene a partir de todos los alimentos superfluos todos los alimentos ultraprocesados cuando las personas toman lácteos que por ejemplo con 3 lácteos al día porque a los animales también les fortifican el suelo están cumpliendo con el requerimiento de yodo cabe destacar que no es necesario que una persona consuma 3 lácteos al día porque también hay que tener en consideración que tal vez por consumir 3 lácteos al día podría estar desplazando más vegetales y frutas que es lo que verdaderamente tenemos que priorizar en nuestra alimentación si quiere consume 3 lácteos y cubre el requerimiento de yodo pero teniendo en cuenta que con una pizca de sal se va a cumplir este mineral cuando hay deficiencia de yodo se relaciona con problemas estacionales es decir algún problema en la formación del bebé y también interfiere en el coeficiente intelectual del bebé en la formación de su cerebro entonces es bastante importante también el yodo hagamos dos minerales ya dos vitaminas que sería el ácido fólico que es una de las vitaminas B y de ahí vamos al primer mineral que sería el yodo ahora vamos a pasar al hierro que el hierro también se suele suplementar o enviar los médicos suelen enviar de partida a una mujer embarazada pero se sabe que el hierro no se debe suplementar a no ser que la mujer tenga algún tipo de anemia instaurada es la anemia de tipo ferropénica que tiene que ver con una deficiencia de hierro a partir de la alimentación o también puede haber una carencia de hierro no necesariamente a partir de la alimentación a pesar de que la persona consuma fuentes de hierro fiables puede haber un problema a nivel de absorción entonces también hay que tener en consideración eso pero si no hay alguno de estos tipos de problemas y se ha comprobado a través de analíticas la mujer embarazada no se debe de obligatoriamente suplementar con el hierro si tenemos anemia ferropénica comprobada a través de analíticas es la única directriz que sería la más fiable para poder nosotros enviar hierro bebible inyectado o dependiendo cuando ya tenemos una anemia instaurada cuánta es la cantidad de hierro que necesitamos más o menos serían de 30 a 60 miligramos de hierro elemental que es el que nosotros consideramos más y de ahí también hay uno que se ha estudiado mucho últimamente que es el carbonilo que el carbonilo también puede ayudar a todo lo que tiene que ver con el estreñimiento que suele causar el hierro entonces a las mujeres embarazadas que estén tomando hierro y no tengan una anemia instaurada tengan en consideración de que esta puede exacerbar el estreñimiento que ya muchas mujeres suelen sufrir durante cierta etapa en su embarazo entonces tomar hierro puede ser el causante del estreñimiento o puede empeorar el estreñimiento entonces hay que tener en consideración eso de que el hierro simplemente se debe de tomar cuando hay una anemia instaurada de ahí el hierro puede venir a partir de como la mayoría de las personas saben de los alimentos de origen animal pero también está a partir de las fuentes de origen vegetal que es lo que deberíamos también priorizar que está a partir de vegetales frutas cereales integrales leguminosas que tienen que ver garbanzo lenteja chocho albergitas todas estas cosas nosotros tenemos que como siempre priorizar el consumo de vegetales y frutas que ya van a tener la vitamina C entonces cuando nosotros consumimos más vegetales y fuentes de vitamina C que viene también a partir de más vegetales vamos a tener una transformación correcta del hierro no emo a hierro emo y básicamente tener una alimentación saludable nosotros vamos a cubrir el requerimiento de hierro ahora vamos a otro de los minerales que sería el calcio hay que tener en cuenta de que esto es algo que se suele mandar bastantísimo también a las mujeres embarazadas y no es algo que hay que mandar sí porque sí porque el hueso no solamente está formado de calcio también está formado de otros minerales nutrientes que el cuerpo tiene que dar para que el hueso se forme ¿ya? el calcio sí es importantísimo para la formación del feto y también hay que tener en consideración de que muchas personas o profesionales sanitarios o la vecina la mamá o quien sea suele decir tienes que tomar más calcio porque las mujeres pierden calcio durante el embarazo porque obviamente tienen que darle más calcio al bebé pero el cuerpo es bastante inteligente y tiene adaptaciones metabólicas durante el embarazo el cuerpo se adapta y nosotros consumimos la misma cantidad de calcio que consumíamos durante nuestro día a día pero el cuerpo absorbe más y da una reserva también para la época de la lactancia entonces nosotros nos hacemos el cuerpo es muy inteligente y va a absorber más y va a tener mayor reserva esta mayor reserva va a servir para el posparto y también para volver a recuperar esa masa ósea que se perdió durante el embarazo posparto o sea esa reserva va a servir para todas estas cosas y también el cuerpo se adapta y se disminuye la cantidad eliminada a través de la orina y las heces por eso es que se aumenta la absorción porque vamos a absorber más y eliminar menos entonces el cuerpo se adapta y simplemente absorbe lo que tiene que absorber hay que tener en cuenta que una vez más el sol que es decir la vitamina D está bastante implicada en la fijación del calcio en los huesos entonces exponernos al sol tener una buena cantidad de vitamina D durante el día a día es bastante importante entonces si ahora estamos trabajando desde casa sería muy importante o muy interesante de que se levanten se tomen el café frente a una ventana donde es el sol salgan al balcón salgan a caminar un ratito siempre obviamente guardando las medidas de seguridad pero exponiéndonos al sol así como a los bebés les mandan a exponerse al sol los pediatras igual nosotros 15 a 20 minutos 5 veces a la semana o 30 minutos 5 veces ¿no? de ahí también se suele saber que en la preclampsia también está implicado el calcio cuando hay falta de calcio se puede tener mayor prevalencia a la preclampsia que tiene que ver con una subida de la presión arterial y también se elimina un poco más de proteína a través de la orina y también la clampsia que tiene que ver con convulsiones en estas en estas en estas alteraciones o en estas patologías que se pueden llegar a sufrir durante el embarazo la suplementación con calcio se ve también justificada pero esto aquí también una vez más va a ser determinado por el ginecólogo el médico de cabecera ¿no? que va a determinar si tienen este tipo de patología ahora vamos a otra vitamina del grupo B que aparte del ácido fólico sería esta aquí que son las cobalaminas que es la vitamina B12 la vitamina B12 es una vitamina importantísima en todo vegetariano y o lacto vegetariano y vegetariano estricto o más conocido como veganos y muchísimo más sobre todo en las mujeres embarazadas entonces las vegetarianas o veganas embarazadas deben de sí o sí suplementarse con vitamina B12 ya la vitamina B12 es algo que la mayoría de los vegetarianos no consumen ahí nos pueden encontrar en el chat si hay aquí alguna mamá vegetariana o alguna persona vegetariana y si se están suplementando con vitamina B12 con cuánto y con cuál y si no se suplementan también nos pueden contar si se suplementan o no para tener más o menos una idea de cómo va este colectivo en suplementación con vitamina B12 y de ahí también la falta de vitamina B12 entre muchísimas de las funciones que tiene y de las complicaciones que puede llegar a tener la falta de vitamina B12 está relacionada con la infertilidad y con los abortos espontáneos que se suelen dar ya entonces la vitamina B12 está implicada en muchísimas funciones a nivel nervioso neuronal formación de glóbulos rojos formación de ADN es una vitamina muy importante y debemos de tener a consideración sobre todo el colectivo vegetariano y vegano que son los únicos que se deberían suplementar el resto de la población lo tiene a partir de los animales suplementados con vitamina B12 que eso se hace en todos los animales se les pone la vitamina B12 en la comida en el agua o se las inyecta entonces todo el mundo se suplementa de forma directa y los vegetarianos tenemos que hacerlo de forma indirecta es decir tomando las pastillitas de ahí bueno si quieren saber lo de las dosis también nos pueden dejar y les doy más o menos las dosis que deben de consumir ahora si vamos a entrar a la parte que ya me gusta más que sería la alimentación ahora ustedes en el chat también nos podrían empezar a decir si es que ustedes creen que la alimentación durante el embarazo cambia mucho o no cambia mucho que suelen tomar que les han dicho que tomen que coman durante el embarazo ahora si vamos las manos a la mesa o las manos a la cocina y sería aquí lo que nos dice la evidencia científica de la alimentación durante el embarazo es que la correcta nutrición debe de ser debe de ser obviamente de vital importancia pre embarazo es decir durante toda nuestra vida y si estamos pensando en tener un bebé también durante el embarazo y también posparto y también se va a involucrar mucho en cómo se vaya a tener el desarrollo del bebé a largo plazo entonces la etapa del embarazo pre embarazo y posparto y el desarrollo del bebé se va a ver muy muy influenciada por la alimentación de la mamá ¿ya? la alimentación y la correcta nutrición puede tener efectos tanto preventivos como detonantes para tener algún tipo de patología a largo plazo y también va a determinar el hábito y la salud del bebé entonces es bastante importante que tengamos una buena alimentación durante el periodo de embarazo ahora vamos a entrar a lo que tenemos que verdaderamente cambiar a lo largo del embarazo que va a ser lo que tiene que hacer el resto de la población como vieron la cantidad de calorías se aumenta simplemente a partir del sexto mes que se va a ver autorregulado como dije hace un rato por justamente la menor cantidad de actividad o también nos va a dar un poco más de hambre porque ya se van también toda esta etapa de vómitos náuseas mareos ya se suele empezar a regular todo esto entonces solemos tener una adaptación y una autorregulación en cuanto a esto lo que tenemos que cambiar es como lo que tiene que cambiar todo el mundo si ustedes están embarazados o no están embarazados o embarazadas perdón tienen que cambiar eso y también la pareja de la mujer embarazada debe también apoyar y hacer estos pequeños cambios igual que la mujer embarazada para que todos mejoremos nuestra salud no solamente la mujer embarazada y no va a ser algo que solo debemos de pensar como que es solamente durante el embarazo es un cambio que debemos de intentar cambiar y que debemos de perpetuar durante el resto de nuestras vidas ¿no? entonces ¿qué debemos de hacer? simplemente les recomiendo que se pueden bajar esta guía alimentaria que es de Cataluña que es de España y que nos da algunas pautas básicas ¿qué debemos de hacer? consumir básicamente lo que siempre revetimos los nutricionistas y lo que siempre nos ven en fotos a nosotros con vegetales y frutas que es lo que más debemos de consumir consumir más legumbres más leguminosas que también podemos tomarlas como referencia como fuente de proteína en ciertas de nuestras comidas frutos secos de calidad como ya vimos hace un rato que no sean fritos ni azucarados simplemente tostados o crudos como tal y nosotros mismos los tostamos tener una vida activa y también tener un buen entorno social eso es lo que más tenemos que mejorar de ahí tenemos que cambiar todas las bebidas azucaradas por agua cambiar todos los alimentos refinados por alimentos integrales cambiar la grasa de referencia por aceite de oliva extra virgen que sería el que tenemos que nosotros consumir no buscando con qué aceite freír sino más bien qué aceite consumir en crudo que sería este de aquí que justifica su precio y justifica la importación a nuestro país en realidad porque es el aceite el mejor aceite que tenemos a disposición pero siempre vamos a tener otro tipo de grasas disponibles como a partir de los frutos secos de las semillas del aguacate hay bastantes fuentes fiales de grasas de calidad de ahí también aumentar cambiar e intentar consumir más alimentos locales ya y también los que están de temporada porque esos sí van a estar mucho más nutritivos porque la cosecha se va a dar de forma totalmente natural reducir una vez más el consumo de sal teniendo en consideración de que esto no incluye los 3 gramitos de sal que es la pizca que tenemos que consumir al día y eso también se ve de bastante importancia en todos los vegetarianos sal de mesa común pero de ahí reducir la sal a partir de todos los alimentos ultraprocesados reducir la cantidad de azúcar reducir el consumo de carne roja y sobre todo la procesada que tiene que ver con todos los tipos de embutidos así sean light sean de pavo sean de lo que sea reducir la carne procesada que viene de todos los embutidos y de ahí también obviamente reducir el consumo de ultraprocesados que tiene toda la comida chatarra que solemos ver de ahí cómo debe estar distribuido el plato de una embarazada como el de cualquier otra persona que básicamente que la mitad esté cubierto de vegetales que la ensalada como mínimo tenga unos 3 vegetales en su composición pueden incluir hojas verdes mientras más oscuras o más color por ejemplo la col morada más nutrientes va a tener vean también el orden que les estoy dando primero empezamos por la ensalada entonces ahí vamos a la proteína de calidad que puede ser de origen animal o también puede ser de origen vegetal que nuestra principal van a ser las leguminosas como fuente de proteína de origen vegetal esa es la principal que debemos de tener a consideración y de ahí podemos acompañarlo de un carbohidrato de calidad que obviamente aquí deberíamos cambiar el arroz blanco por el arroz integral porque se nos va a aportar más fibra y va a estar el alimento íntegro completo teniendo en cuenta el orden que les he dicho también y el orden de cómo está distribuido el plato tenemos que comer ensalada por ejemplo con atún y fideo no fideo con atún y ensalada que simplemente es un poquito de cebolla tomate lechuga y nada más que viene aquí en un rinconcito súper de adorno no debe de ser más vegetales una proteína de calidad y de ahí si queremos agregar un carbohidrato de calidad la fruta siempre va a ser el postre de referencia siempre tenemos que acostumbrarnos al sabor natural dulce de la fruta no es que las mandarinas ya no saben a nada no es que nosotros estamos acostumbrados a niveles de dulzor súper altos por lo cual la mandarina ya no lo sabe como antes el agua sería la bebida de referencia sobre cualquier otro tipo de bebida sobre jugos verdes sobre todo hay que tener en consideración lo de las infusiones las mujeres embarazadas deberían limitar el consumo de infusiones porque no sabemos los efectos que pueden llegar a causar ciertas de ellas porque muchas de ellas tienen efectos farmacológicos naturales por así decirlo a breves rasgos que en grandes cantidades de ingesta podría llegar a repercutir en la salud del bebé por ejemplo hay estudios bastante fuertes que hacen referencia al agua de manzanilla entonces también se recomienda que las mujeres embarazadas eviten el consumo de agua de manzanilla durante el embarazo y de ahí la suplementación que deben de tener las embarazadas en este caso esta es una imagen que siempre uso para mis pacientes vegetarianos y aquí sería la vitamina B12 pero en el caso de las embarazadas sería netamente el suplemento de ácido fólico vitamina B12 para las mujeres embarazadas y se acabó o sea no necesitamos suplementos de calcio no necesitamos suplementos de hierro no necesitamos suplementos de yodo no necesitamos suplementos de magnesio no necesitamos ningún otro suplemento aparte del ácido fólico y alguno recomendado por el ginecólogo siempre y cuando se compruebe a través de analíticas que tenemos una carencia la mayoría de los nutrientes tienen que venir a partir de los alimentos de ahí tienen que venir los nutrientes nosotros solemos tener un consumo miren que tenemos un consumo bastante bajo de vegetales que son 200 gramos y lo recomendado durante el día son 420 a 400 gramos de vegetales y hortalizas y si se dan cuenta la mayoría de la población no le da el protagonismo que se merecen los vegetales o en el caso del desayuno a las frutas por ejemplo que son en los tiempos en los que estamos acostumbrados a consumirlos las leguminosas que serían la fuente de proteína de origen vegetal principal se suelen recomendar de 3 a 4 raciones a la semana para las personas que quieren también incluir otro tipo de proteína en su alimentación vamos a entrar a otra de las bebidas aparte de las infusiones herbales y todo eso también muchas personas o muchas empoderaciones dicen bueno ahora ya no voy a tomar café porque estoy embarazada hay un consumo en algunos estudios obviamente que todavía falta estudiar un poco más este componente del café más a fondo que lo permitido más o menos serían unas 3 tazas al día que comprende un café pasado que involucra a 200 miligramos de cafeína a lo largo del día que sería lo máximo entonces limitar el consumo a máximo 3 tazas de café no digo mínimo digo máximo entonces máximo 3 tazas de café que representa a más o menos 200 miligramos a un café pasado por máquina o por las cafeteras más rústicas no hablo del café que viene para diluir ese café no es lo mismo no tiene las cualidades que se le atribuyen al café como tal también tengo que recalcar aquí que la cafeína no solamente está en el café también tenemos que tener en consideración que están los té verdes en el mate a las personas que están acostumbradas a tomar mate también viene bastante y sobre todo la cafeína en exceso se suele consumir incluso en niños que no les dan café porque el niño no tiene que tomar café pero sí les dan bebidas gaseosas y la cantidad de cafeína en una bebida gaseosa es hasta quien sea unas 7 veces más en comparación con café entonces limitar el consumo de bebidas gaseosas y también limitar el consumo de bebidas energéticas como tal en cualquier etapa de la vida y en este caso estamos hablando del embarazo sobre todo con más hincapié en el chocolate también hay cafeína mientras más cacao tenga más cafeína va a tener no significa que voy a tener que consumir un chocolate con menos cantidad de cacao sino que tenemos que tener en consideración las porciones más o menos unos 3 cuadritos de chocolate representan una cantidad buena de cacao como tal y el chocolate no está compuesto principalmente de cafeína también tiene otros nutrientes pero obviamente no es un alimento imprescindible ni un alimento muy importante de nuestra dieta simplemente tener en consideración que sea mayor al 70 o 80% y también la cafeína viene en algunos medicamentos los típicos que uno se toma para el dolor de cabeza o algo así también suele venir cafeína y tener en consideración que si tenemos dolor de cabeza muchas veces tiene que ver con la deshidratación y lo que tenemos que tal vez hacer es tomar un poco más de agua aquí ya dije la cantidad de café permitida máxima ya y estas 3 tazas de café no se encontró evidencia de que pueda tener algún efecto perjudicial en el bebé pero claro está hay que estudiar un poco un poco más pero no hay ningún efecto dañino esta es una revista bastante fiable la Cochrane que es un estudio sistemático bastante bueno que nos da esta directriz ahora vamos con el tabaquismo y el alcohol que es algo que muchas mujeres previo al embarazo y durante el embarazo lo pueden tal vez seguir haciendo y es algo que nosotros tenemos que evitar hacer siempre o sea debemos de evitar y dejar de fumar si queremos dejar de fumar debemos de buscar ayuda porque dejar de fumar no es fácil siempre se debe de buscar ayuda o algún tipo de apoyo para hacerlo y también aquí vamos a entrar al alcohol entonces tenemos que tener en consideración que la cantidad de muertes relacionadas a estos dos tipos de de costumbres que la gente tiende a tener involucra bastantes muertes 6 millones relacionadas al tabaquismo y 2.5 de millones de muertes tanto indirectas y directas relacionadas al alcohol como vemos aquí el fumar afecta la fertilidad es decir la predisposición que tenemos a poder quedar embarazadas en el hombre y en la mujer aquí como dije ya hace un rato buscar ayuda si lo quieres dejar de hacer que es lo que deberías verdaderamente dejar de hacer y también obviamente tener en consideración de que así la mujer no fume y su pareja o su ambiente tenga un ambiente fumador debe también alejarse de ello porque también afecta al bebé y a la mujer como tal y a la salud de todos ya sobre todo el alcohol se ha visto indicios de que tiene mayores efectos dañinos en el feto a las primeras semanas de gestación o al primer trimestre de gestación que es también bastante preocupante porque muchas de las mujeres no saben que están embarazadas en esta etapa y como está bastante normalizado el consumo de alcohol lo suelen hacer entonces por eso una vez más el consumo de alcohol debe de ser mientras menos mejor no hay un consumo seguro de tomar alcohol no es que una copa de vino te va a traer beneficios al contrario es alcohol más que cualquier otra cosa y debemos delimitarlo a toda costa pero bueno eso sería y no hay un nivel seguro para el consumo de alcohol en embarazadas no está recomendado tomar alcohol en embarazadas es la directriz que tenemos que dar mientras menos mejor cuanto menos mejor de ahí vamos a ver algunas de las complicaciones que se suele ver que con esto ya vamos a cerrar el webinar mi intervención aquí de ahí basamos a las preguntas que sería alguna de las complicaciones que se suele ver que ya dije hace un rato que involucra el estreñimiento y esto el estreñimiento se determina cuando hay menos de tres evacuaciones a la semana de heces como tal esto se determina a un estreñimiento pero el estreñimiento suele ser bastante común y tiene explicación hay una presión del útero sobre el intestino grueso lo cual dificulta el tránsito gastrointestinal o nivel del intestino también hay una disminución del movimiento peristáltico del intestino lo cual hace que tengamos una evacuación más lenta porque obviamente el cuerpo tiene que absorber más los nutrientes para poder ser dados al bebé entonces esa es una de las adaptaciones metabólicas que tenemos en el cuerpo el movimiento peristáltico disminuye lo cual hace que nosotros podamos absorber o tener más tiempo en el intestino los alimentos y podamos tener mayor tiempo de absorción de los nutrientes y de ahí también hay que tener en cuenta de que tener estreñimiento puede acarrear hemorroides entonces ahí se recomienda tal vez el consumo de fibras saludables que se recomienda en toda la población que sería consumir buenas fuentes de fibra de 17 a 21 gramos al día esta es la recomendación para la población en general y en las estantes las mujeres embarazadas se puede llegar a subir un poquito más que son 7 gramos más de fibra pero aparte de la fibra también tenemos que tener en consideración de que tenemos que tal vez considera reducir un poco la proteína de origen animal ya para dar un poco más de paso a alimentos integrales como cereales integrales no lo de los cereales de desayuno sino que hablo de las cajas sino que hablo de la avena del amaranto del arroz integral de todos estos cereales integrales como tal que tenemos a disposición y también cambiar un poco la proteína de origen animal por proteína de origen vegetal nos puede ayudar porque nos aporta un poco más de fibra más hidratación también de ahí también prioriza el consumo de frutas hortalizas frutos secos cereales integrales yo sé que se ve bastante repetitivo que diga esto pero verdaderamente esto nos va a ayudar a tener mejor salud y mejor embarazo y todo lo que tiene que ver con el sistema gastrointestinal también el ejercicio físico está involucrado en disminuir el estreñimiento en la población en general y también en embarazadas hacer ejercicio físico como tal que la mujer pueda realizar a lo largo del día no algo de ir a hacer crossfit sino que hacer ejercicios aptos para una embarazada que también los hay y de ahí también obviamente beber agua como veía referencia es bastante conocido ahora vamos a cómo prevenir las náuseas y los vómitos aquí vamos a ver que tenemos que evitar comidas muy condimentadas muy picantes y en cantidades muy grandes tenemos que más irnos a las comidas un poco más pequeñas y distribuirlas a lo largo del día se suelen tal vez tolerar un poco más los líquidos las comidas un poco más líquidas las cremas sobre todo en los primeros meses de embarazo que es cuando se suelen presentar estas épocas de náuseas y vómitos que también las náuseas y los vómitos son bastante frecuentes por eso tal vez se recomienda un poco más los líquidos en estas etapas y también alimentos fríos también responder a la sed con agua una vez más y en el caso de que ya tengamos algún tipo de deshidratación que por ejemplo las mujeres vomitan muchas veces a lo largo del día y no y después de 12 horas no dejan de vomitar por ejemplo se puede recurrir a bebidas histotónicas que hablamos de los suelos orales que venden en las farmacias para hacer rehidratación y sobre todo si tienes más de 12 horas sin la capacidad de retener algún líquido y tener vómitos debes acudir al ginecólogo al sanitario a una entidad de salud pública o salud a un hospital para que te recomiende algún tipo de rehidratación especial y también en ciertos casos suele recomendar el consumo de vitamina B6 y también un antihistamínico que es la doxilamida que eso tendrían que consultarlo una vez más con su ginecólogo que suele verse bastante disminuido cuando hay bastante vómito o náusea entonces tomarlo de forma externa puede ayudar a que esto aquí mejore y de ahí obviamente responder al apetito obviamente si estamos con náuseas y vómitos y no tenemos ganas de comer o algo así respetar eso también descansar y sobre todo consumir menos cantidad de grasas y en grasas me refiero a grasas de mala calidad es decir fritos todos los embutidos y todas estas cosas porque el vaciamiento gástrico va a ser mucho más difícil y vamos a sentirnos un poco más llenas y tener más previsión a náuseas y vómitos y evitar acercarnos a olores o texturas que no toleremos para evitar que el vómito se dé porque sí hay alimentos que la mayoría de las personas vamos a poder haber visto en películas en cualquier parte o en nuestros familiares que ciertos olores que a nosotros nos parecen normales a las embarazadas les da ganas de vomitar y de ahí el jengibre que se suele recomendar esto es bastante importante y por eso le he puesto aquí una foto para no olvidarme es que no está recomendado consumir jengibre así de forma común y sin limitación y para prevenir el vómito porque también el excesivo consumo de ciertas raíces hierbas plantas puede tener efectos frontaproducentes en el feto entonces es preferible no consumir jengibre como un paliativo claro está de que si queremos tal vez consumir jengibre tal vez sería la mejor opción de ponerle algún platillo hacer algún tipo de salteado con vegetales y ponerle jengibre de esa manera pero más no tomarlo como algún tipo de remedio por así decirlo y de ahí lo último sería el reflujo que es algo que también se ve bastante en embarazadas que también una vez más sería evitar alimentos copiosos evitar las temperaturas extremas es decir muy frías muy muy frías o muy calientes evitar también las bebidas gaseosas porque nos produce un poco más de gases y de ahí también obviamente evitar picantes no también no comer de manera abundante sino también distribuir la comida como vimos hace un ratito en pequeñas porciones y de ahí también se recomienda descansar 30 minutos después de comer y evitar acostarse después de comer sino que más bien estar en una posición semi acostada o sentada como tal de ahí lo último sería lo de la higiene que es bastante bastante importante que tenemos que tener en consideración y ahora lo hacemos más que nunca por la pandemia que estamos viviendo que sería lo que debemos hacer siempre que es lavar nuestras manos y también limpiar los utensilios antes y después de cocinar tal vez tener una tabla de picar una para frutas una para cárnicos los cuchillos para los cárnicos o para las proteínas de origen animal para evitar la contaminación cruzada y proliferación bacteriana sobre todo en las tablas que son de madera se suele ver bastante eso y que las usan para todos los alimentos debemos de tal vez tener dos tablas diferentes eso es como directriz para toda la población y más que todo ahorita las embarazadas lavar los vegetales con agua de grifo dejar que corra el agua o sea de la llave unos 30 segundos más o menos y si queremos desinfectar no desinfecten con cloro esto aquí no está recomendado desinfectar con cloro de ninguna manera lo que podemos hacer es desinfectar con estos líquidos que son especiales para desinfectar vegetales que suelen vender en el supermercado o lo más práctico es remojar en agua limpia agua potable con un poquito de vinagre blanco típico 10 minutos nuestros vegetales y frutas ¿ya? eso también ayuda a conservarlas un poco más de tiempo y de ahí también obviamente está evitar los alimentos crudos como por ejemplo los ceviches todo lo que tiene que ver con el sushi las cosas que son cocinadas con sal por ejemplo que también hay alimentos crudos que se comen así evitar a toda cosa los germinados también va bastante para las mujeres vegetarianas que suelen consumir alimentos germinados los germinados tampoco están recomendados y tampoco los embutidos por la prevalencia a la proliferación bacteriana de la listenia que es una de las bacterias que se suelen dar en estas ocasiones ¿no? entonces cocinar bien los alimentos y evitar todos los crudos o los que tengan algún tipo de germinación o que estén bastante cercanos a la humedad embutidos también lo mismo que no deberíamos consumirlos nunca y de ahí priorizar el consumo de lácteos pausterizados es decir evitar los quesos crudos el queso manaba todos estos que no tienen algún tipo de patrón de salubridad ¿no? que sea verdaderamente con un sello de que día que está pausterizado debemos de priorizar los lácteos pausterizados y cocinar bastante bien los alimentos ya aquí no podemos las personas que les gusta la carne casi que cruda o sea no bien cocidas no debemos de comer los alimentos los animales o los alimentos de origen animal bien bien cocidos para evitar cualquier tipo de floriferación bacteriana o comer alimentos semicrudos entonces como vieron la dieta de la embarazada es básicamente normal es una dieta sana que debería llevar todo el mundo hombres mujeres con hijos sin hijos cualquier persona debería llevar una alimentación saludable y pensar de que la dieta de las embarazadas no tiene que ser un sacrificio o algo que tenga fecha de caducidad sino que es algo que debemos reeducarnos desde ahora y si estás embarazada empezar a mejorarlo aún más y también pensar en que no debemos de sacrificar alimentos mal sanos o gustitos sino que no nos sacrificemos a lo largo del tiempo de nuestra salud y debemos de alimentarnos saludablemente con el resto de nuestras vidas una directriz la última que la atención primaria y preventiva la planificación familiar debe ser algo que debemos de tener a consideración cuando ya estamos pensando en formar o están pensando yo como que ya fuera a tener una familia pero no cuando ya están pensando en tener familia y la planificación familiar y justamente eso ¿no? empezar a alimentar mejorantes a tener cuidados preventivos previos y también la atención primaria y preventiva y la educación de salud sexual alimentación y como tal debe de ser algo bastante importante en las mujeres en etapa fértil que se da cuando empieza la menstruación y sobre todo las mujeres que tengan relaciones sexuales sin protección es bastante importante que se eduquen y aprendan más o menos cuáles son los cuidados que tenemos que tener previos a un posible embarazo y eso sería todo por hoy aquí me pueden si le quieren seguir aquí tengo le hacen una fotito con el celular a esta imagen que está aquí y me siguen automáticamente y bueno estamos abiertos ahorita a las preguntas Muchísimas gracias Erika creo que ha sido información bastante importante y bastante completa muchísimas gracias y como tú bien dices no solo para embarazadas sino para todos creo que a veces es difícil tener una una dieta sana por temas de tiempo yo creo que leeremos un par de preguntas muchísimas gracias por ejemplo ¿qué alimentos tiene una gran cantidad de progesterona? estoy en proceso de quedar embarazada y las pastillas que me mandan me hacen marear y no las aguanto quiero algo natural vegetales o frutas muchas gracias Bueno aquí en realidad lo que hay que crear es un ambiente o un patrón alimentario saludable para que el cuerpo se predisponga y sea más fácil para él formar una buena progesterona en realidad la progesterona que te ha mandado el médico tu médico ginecólogo tiene motivos por el cual mandarlo él en tu caso particular pero básicamente no habrá un alimento como tal que vaya a aumentar tu progesterona los alimentos como tal no hacen milagros en realidad simplemente es el compendio de toda tu alimentación lo que va a predisponer a que tu cuerpo produzca todo de mejor manera de forma natural De acuerdo Si se tiene sobrepeso de 30 libras ¿cuánto sería lo ideal de bajar para planificar quedar embarazada? Bueno ahí solo se está respondiendo hay que ver de dónde sacó estas 30 libras de sobrepeso que tiene ella como sacó este cálculo pero básicamente llegar a un normal peso o un peso más que todo saludable sería lo ideal para que el embarazo se lleve a cabo para que sea más probable que quede embarazada y también para que no tenga complicaciones durante el embarazo La pérdida de peso tienes que planificarla bien tienes que planificar bien esta mejora de tu alimentación para que todo se dé por añadidura La pérdida de peso al mejorar tus hábitos se va a dar por añadidura y debe de ser acompañado de un dietista nutricionista sobre todo Perfecto Gracias Buenos días Me mandaron a tomar Nutralogix multivitamínico y minerales para saber que esto absorbe los nutrientes de los alimentos ¿debo causar el consumo? Al saber que esto absorbe las nutrientes de los alimentos A ver como ya dije hace un rato no está recomendado la Organización Mundial de la Salud que la pongo ahí porque la mayoría de las personas la ubican no está recomendado los multivitamínicos embarazados no está recomendado los nutrientes los minerales las vitaminas básicos se deben de obtener a través de la alimentación para que también el cuerpo solito no tenga un exceso de ciertos minerales y vitaminas y no haya una interferencia con la absorción de algunos de ahí lo que tienes que suplementarte es ácido fólico y vitamina B12 si eres vegetariana básicamente esas son las dos cosas que debería suplementarte como tal de ahí los demás suplementos que debes de tener serán determinados por una analítica una carencia y por tu médico de cabecera y de ahí los demás nutrientes a través de la alimentación y no hacerlo sola una vez más si estás embarazada una vez más es muy importante que recuerdas a un profesional de la salud experto en alimentación en este caso a los nutricionistas para que te puedan guiar en esta etapa no hagas dietas locas y no intentes comer por ti solo si no lo sabes hacer una cita te servirá de mucho gracias dice no me gustan mucho las ensaladas es recomendable tomar jugos de verduras a ver no aquí en realidad lo que debes de aprender a hacer es tal vez a comer diferentes vegetales a prepararlos de diferentes maneras el simple hecho de comer la ensalada cortada bastante tosca a rayarla a cocinarla va a hacer que el sabor y la textura de él y como tú la percibas sea diferente así como los niños que se les recomienda dar unas tres veces el mismo alimento en diferentes preparaciones y formas de cortar es también recomendable que nosotros consumamos los vegetales y las frutas en diferentes preparaciones y también una opción es usar aderezos saludables para que esa ensalada sea mucho más más rica y cocinarla de diferentes maneras y no nunca pensar que tenemos que intentar reemplazar los vegetales como tal con jugos yo personalmente no recomiendo estos jugos verdes ni nada de estas cosas más bien recomiendo que mejores tu alimentación desde otras formas una vez más con una guía de un nutricionista te va a ayudar bastante en cómo hacerlo Muchas gracias ¿Qué tan importante es la nutrición del papá antes de la concepción? Bueno, también obviamente una alimentación saludable va a hacer que también el esperma del hombre tenga una mejor calidad y obviamente se pueda llegar a la concepción de un bebé entonces la alimentación del papá también es muy importante por esto y sobre todo porque cuando se hacen cambios de alimentación en tu entorno es decir tu pareja y tú es mucho más probable que lo mantengan a largo plazo y tenga un apoyo entre el uno y el otro entonces la alimentación saludable es importante para todos para los hombres para las mujeres para los niños para los ancianos para todo el mundo Perfecto muchísimas gracias honor al tiempo creo que sería una de las últimas preguntas dice mi pregunta es sobre el consumo de carne especialistas recomiendan alto consumo de carne por el hierro ¿Cuáles serían los beneficios y perjuicios de un alto consumo de carne? A ver primero el alto consumo de carne en la mayoría de las directrices ya está dicho de que hay que reducir el consumo de carnes rojas y priorizar el consumo de otro tipo de proteínas como carnes blancas y también de pescados mariscos tal vez pero no la única fuente de hierro no es la carne y en este caso yo no tengo conflicto ideológico por el que yo soy vegetariana y es mi especialidad pero sépase de que la única fuente de hierro no son las carnes porque hay niños que no comen carne desde pequeños hay personas como yo que no comen nada de origen animal y esto no me predispone a mí a tener anemia lo que hay que hacer alguna deficiencia de hierro lo que hay que hacer es consumir fuentes de vitamina C que básicamente lo logramos comiendo vegetales y frutas a lo largo del día desde la mañana añadir vegetales a nuestras preparaciones a un huevo revuelto añadirle vegetales ahí por ejemplo comemos avena con fruta hacemos que ese hierro no hemos se haga emo y también poniéndole un chorrito de limón a nuestras lentejas a nuestros garbanzos comiendo frutas y vegetales a lo largo del día hacemos que los nutrientes de origen vegetal se hagan de un hierro disponible para nosotros y son bastante viables y no van a causar carencia no muchísimas gracias digo creo que estuvo bastante completa toda la información por si acaso la conferencia va a estar en el facebook de humana hay algunas preguntas inclusive que se quedaron sin contestar le vamos a pedir a Erika que por favor nos ayude y completar esta conferencia por temas de tiempo muchísimas gracias a todos y por estar aquí les agradezco y saludos y un buen día igual a ustedes muchas gracias por acompañarnos un gusto hola somos humana tu medicina prepagada estamos aquí para cuidarte porque nos define la misma esencia esa que nos hace inseparables y sentir que porque somos diferentes somos iguales la que nos junta en un abrazo la que nos hace sentir que nuestra risa es lo mejor que podemos escuchar y a tener la mejor cobertura médica desde hace 25 años nuestra esencia es humana afíliate y a tener